Ante la instalación de un punto seguro en las afueras del campus de la Universidad del Magdalena por parte de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la comunidad universitaria y vecinos de los barrios exigen medidas más contundentes y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos en reuniones con representantes estudiantiles, funcionarios y líderes comunales. Hoy se instala este punto seguro que es una exigencia que realizamos los estudiantes de la Universidad del Magdalena sustentado con 6.000 firmas de los estudiantes que estaban preocupados por la inseguridad que hoy atravesamos alrededor de la institución. Cabe recalcar que esta es apenas una de las tantas exigencias que hemos hecho a las autoridades encargadas y a los entes encargados de la seguridad de los ciudadanos y que sabemos que no es una solución total. El punto seguro no es la estrategia definitiva de la administración distrital. Necesitamos más inteligencia policiva en las calles, en fuera de la universidad y que el CAI sea instalado las 24 horas, los 365 días del año porque las comunidades que estamos al daño de la universidad, cuando no hay estudiantes, vamos a quedar desprotegidas. Cabe recordar que Unimagdalena ha desarrollado una robusta estrategia de seguridad en su compromiso con el bienestar de todos, como el refuerzo del patrullaje motorizado en la zona exterior y los barrios aledaños, el diseño de un plan de rutas seguras para el desplazamiento hacia y desde el campus, la elaboración de mapas de calor de zonas de alto riesgo, la activación de la ruta legal de acompañamiento y el servicio de orientación psicológica integral para las víctimas, entre otras. La idea es extendernos en las medidas que sean o que se requieran en articulación con las autoridades de la manera como se han venido haciendo. Hemos tenido también otras medidas como la apertura del portón Santana en donde se evita la exposición de nuestra comunidad universitaria y de la forma que pueda entrar lo más seguro posible a nuestras instalaciones. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.